A continuación le vamos a presentar a usted el perfil de una de las personas que ha sido notificada como desaparecida, ya usted la puede observar en su pantalla, y es un servicio social que brinda Noticiete en apoyo a las familias guatemaltecas para poder dar con el paradero de Claudia Alejandra Mejía Bautista. Esta es la alerta Alba Kenneth, lo importante es que usted pueda observar los rasgos físicos, la fotografía de Claudia Alejandra, y con un ser que tiene tan solo 15 años, desapareció el 20 de julio, el último lugar en donde fue vista fue San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos. Por favor, observe muy bien su fotografía y si en algún momento usted considera que la vio o que la ha visto en las últimas horas, notifique inmediatamente al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Les repito, tiene 15 años, última vez vista en San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos, el 20 de julio del 2021. Toda la ayuda y los detalles que usted pueda brindar van a ser de vital importancia.